¿Cómo calcular el área de un círculo? Te lo explico en un minuto. Recordemos que en un círculo la circunferencia es todo el borde de la figura, mientras que si dibujamos una línea recta que va desde cualquier punto de esta circunferencia hasta el centro, esta línea será el radio. Por otro lado, si tocamos dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, estaremos trazando el diámetro, que siempre medirá el doble del radio. También debemos tomar en cuenta que pi, cuyo valor es 3.1415, es la cantidad de veces que el diámetro puede ser colocado a lo largo de la circunferencia. Sabiendo esto, la fórmula para calcular el área es pi por radio al cuadrado, siendo importante que el cuadrado se aplique al valor del radio y no al producto de pi por radio. Recuerda además que cuando elevamos al cuadrado una variable que tiene unidad, en este caso centímetros, dicha unidad también queda al cuadrado, en este caso nuestro resultado queda en centímetros cuadrados, como cuando calculamos el área de un rectángulo o un triángulo. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.